más crueles que los animales, nacer, crecer, reconocirse y luego, así son los perritos, los gatitos, los pajaritos, nosotros somos hijos de Dios, herederos del cielo, Dios nos amó inmensamente y quiso hacerse uno de nosotros, igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Escogió a su madre, a la Virgen Inmaculada, bellísima, hermosísima, sin ninguna mancha y después nos la dio como mamá. En la cruz dice, hijo, ahí tienes a tu madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. El Señor nos quiere, nos ama inmensamente y la Santa Misa es el momento del día en que nos unimos a Él. Aunque no comulguemos, porque algunas veces no se puede, pero el venir a misa es lo que nos le da. Lo ideal es confesarnos para vivir siempre en gracia de Dios y poder recibir la Sagrada Comunión, como Dios manda, con el corazón limpio. Todo eso, mis queridos hermanos, el día de hoy se está olvidando. Yo vengo de la frontera con Estados Unidos. En Estados Unidos, todo el mundo comula, más aún, por filas, la primera fila, la segunda, la tercera, la cuarta. Dice cuando unos señores que se llaman ujienes que estar ahí, levantarse, pasen ustedes, por orden, por orden. Pero cuantas personas viven en el mercado mortal, en adultismo. No se confiesan. Allá los padres casi nunca confiesan. Es muy triste ver eso. Y todos nos comunican. ¿Qué dice San Pablo? El que no disierne el cuerpo y la sangre de Cristo. El que no recibe la hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada, con el corazón limpio. Se come y bebe su propia condenación al infierno. Por eso la Sagrada comunión, mis hermanos, la tenemos que recibir, pues, en lo posible de rodillas y siempre en la boca. Está la moda de darla en la mano. Y cuantos casos. Hay en Tijuana que se rostias para las misas negras de la masonería, para la soberanía, para tantas cosas, por reinas, las venas. Por culpa de nosotros los sacerdotes. La Sagrada comunión debe ser, en lo posible, de rodillas y en la boca. Es lo posible. Yo no quiero armar una revolución en la boca. Yo no quiero armar una revolución. Yo no quiero armar una revolución. Yo no quiero armar una revolución. Entonces, son estas cosas que ya saben ustedes, que aprendieron de niños. Yo espero. Allá en Tijuana, casi nadie está bautizado. Nadie está confirmado. Hay dinero, sí, hijos. Hay un poquito más dinero. Pero, se pierde la familia. Se ¿Cuántos muchachos hay allá que andan en las calles drogados, viviendo en Bosna? ¿Cuántos mueren y nadie sabe quiénes son, de dónde vienen? ¿Salieron de por acá? ¿Se fueron al norte? Ante las lágrimas de su madre, de su abuela, hijo, no te vayas. Hijo, ¿a dónde va? Quiero ir al norte. Muy mal hecho, muy mal hecho. ¿Y dónde están? Tal vez ya enterrados, ahí donde está el convento de las madres, de gente que se fue de aquí, a Tijuana, con vidas de irse al otro lado, a Estados Unidos, y no la hizo, y los asesina, y los quema, y no se entiende. Ustedes aquí, ¿qué eres? Sí, no sé, no vengo a decirles que no hay que tener ambiciones, hay que progresar. Pero, hijos, sí no hay necesidad. No deben separar lo que Dios unió. Dios unió los padres con los hijos, los hermanos, la familia, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Por qué no sepas? ¿Cuántas personas se quedaron sin saber dónde está su hijo? Sí, ese fue el norte que nunca jamás regresó. Señor, en esta misa vamos a poner, pues, todas las necesidades. Decía, la misa es para pedirle perdón a Dios, para darle gracias, para adorarnos, pero también para pedirle lo que necesitamos. Señor, danos el conocerte más, el amarte más, para servirte mejor. Hoy voy a ir a Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, y aquí ya me voy corriendo, nomás desayunamos, ¿verdad? Pidan a Dios. Voy con todo mi corazón, desde el norte. Yo casi no vengo al sur. Así les decimos a ustedes, los del sur, ¿eh? Nosotros somos allá, y cuando, lejísimas. Oye, primero casi tres horas de avión, ¿eh? Lejos, está lejos, ¿eh? Pero yo vengo, pues, como un niño chiquito, feliz, le veo todo esto que allá no hay. Esto no vale, ya. Y son nuestras raíces. Aprovechen, lo que tienen. Ustedes no se dan cuenta del tesoro que tienen. No lo pierdan. De bien. Por el Santo Padre Francisco. De nuevo. Sí. Por el Santo Padre Francisco.